Si entrenas incorrectamente, estás entrenando para ser malo. Déjame que te explico. Entrenar algo que no tiene su corrección en tiempo, forma y detalle, se convierte en un conjunto de repeticiones para que ese jugador o jugadora sea malo técnicamente. Corregir, todos corrigen, pero muy pocos saben qué corregir, cómo, cuándo, dónde y para qué. Es por eso que el conocimiento de la técnica es solo una pequeña parte. Lo demás serían las formas de corregir, las estrategias y los recursos que utilizaré para que lo que haga el jugador realmente ayude a una verdadera mejora. A veces se cree que con la actividad ya está. Y lo repito nuevamente, lo que marca la diferencia es su forma de darlo. Mirá, acá te muestro un ejercicio muy sencillo donde busco mejorar la precisión del pase con pies y manos del arquero para que las repeticiones sean buenas y no sean en vano. Simplemente coloqué analizadores visuales para colaborar a que el pase llegue al destino correcto. Estoy acá para ayudarte a mejorar las enseñanzas deportivas. Chau, chau. 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 Gracias.